Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De vuelta con mi amigo Andesa Corsi. Hicimos un viaje por la nostalgia. Cuando recibimos más de 30 años, no te digo nuestro ciclo de storytelling de coleccionistas, pero casi. Casi. La idea era hablar de esto. Marvel Fanfare, la gran revista de Marvel, esto empezó a salir en el año 83, si no me equivoco, cuando Marvel empieza a ponerle realmente fichas al mercado de venta directa, a generar productos que no están pensados para venderse en los cómics al lector ocasional, sino productos más chetos pensados para venderle en las comiquerías al lector drogadicto, digamos. Acá está, por ejemplo, mirá. Acá tenés un aviso de historietas que solo salían en las comiquerías. Keiser, Micronauts y una revista de 1 dólar 25, que en ese momento era una fortuna para un cómic, impreso en papel de ilustración, macheto y sin publicidad, que es lo más lindo que tiene esto, que no tiene esos avisos desgarradores que tenían los cómics en los 80. El coordinador de esta serie va a ser Al Milgrom, patético dibujante y casi digno en tintador, de enorme producción en aquellos años, al que Marvel lo deja coordinar un título que es como un cajón desastre donde vale meter todo. Y lo que más va a meter Al Milgrom son historias de las que ellos le llaman inventory. ¿Qué quiere decir inventory? Las tenemos en el cajón por las dudas. Viene un dibujante nuevo, no lo podés poner en ninguna serie regular, pero querés ver cómo se la banca con algún personaje. Bueno, le daban un guión de 8 o 10 páginas para que él los dibujara, sin saber cuándo ni dónde se iban a publicar. Y eso era el inventory. Iban guardando material para eventualmente publicarlo o no, o para que simplemente los coordinadores estuvieran presente como este tipo dibujaba, como este tipo narraba, como este tipo entintaba, o así. Con el material inventory no alcanzaba, entonces para que la cosa fuera comercialmente viable, encargaron también historietas más largas a autores muy importantes de aquel entonces. Y el primer número tenemos una bestialidad, porque está Chris Claremont en su mejor momento, el maestro Michael Golding. En realidad son los cuatro primeros números, porque es una saga de cuatro partes de los X-Men con Spider-Man en la Tierra Salvaje. Claro. Entonces, esto es una de las cosas que sacaron después como libritos. No hay mucho representado. Una de las primeras cosas que sacaron como libritos, además. La Savage Land saga fue una de las primeras veces que Marvel dijo, che, con esto se puede hacer como una especie de novela gráfica. El primer número solo está Angel con Spider-Man, y están Keiser y Sauron también, y después se van a ir sumando el resto de los personajes. Está muy bien narrado esto. Chris Claremont en su momento mágico, y Michael Golding dibujando como los dioses. Ahora vamos a mostrar, para no ser ese egoísta mirando vos solo. Sí. Vas a tener un laburo. Porque claro, todos los números tienen cosas distintas. Todos los números, claro. Y una cosa, antes de empezar, una cosa que para no repetirlo lo decimos en tránsito. Micron se basaba más como dibujante. Esto se basa más en poner dibujante grosso. Sí, totalmente. Que guionistas grosso. Totalmente. ¿Por qué? Primero, supongo, por los gustos de él. Sí, sí, sí. Después porque muchas veces tenían 8 páginas, 12 páginas, no podés hacer mucho. Sí. Hay guionistas grosos, hay mucho Claremont. Sí. Hay guionistas. Pero los guionistas grosos van a escasear como las copas en la vitrina de Huracán. Acá la normal son dibujos que te bajan las medias. Sí, sí, sí. Te bajan las medias. El énfasis va a estar siempre puesto en buenos dibujantes. Número uno, la primera de cuatro partes, una de las historias más largas. Con el maestro Michael Golden on Fire. Sí. La única vez que hicieron de ponerle un póster que le da tapa adentro, cosa muy poco práctica. Muy poco práctica porque tenés que romper la revista para exhibir el póster. Y tenés la historia de Claremont y Michael Golden. Y atrás un backup de Daredevil que no está bueno, que no me acuerdo quién lo hace. Michael Golden y Michael Golden. Michael Golden, Dios. Acá están los avisos de lo que vimos recién, de los cómics que van solos con Ikerías. Y atrás hay una de Daredevil de Roger McKenzie y Paul Smith con Terry Austin. Ah, bueno. Roger McKenzie, guionista muy mediocre. Es la indianista que estaba antes, incluso durante la época de Miller. No está malo. Esa que le meten una patada en el orto para que Miller escriba sus propiedades. Y el dibujo es de Paul Smith, tranqui. Me encanta Paul Smith, pero esto está lejos de sus mejores trafos. Ya vamos a ver más Paul Smith en esta misma colección. Sí, hay bastante cómica. No te vayas. No te vayas. Número dos, sigue la saga de la Savage Land, pero ahora tenemos otro dibujante, me parece. No, todavía no. ¿El segundo también es Michael E. Golden? Sí. Está firmado esto, ¿quién es? ¿Quién es? No sé quién es. ¿Puede ser el propio Golden? Sí, parece el Golden. Sí, una G. Mira. Lo peligro es que no veo el que está firmado. Mira que la leía está revista. El número dos también, entonces, que busca Michael E. Golden. Sí. Sigue el team-up con Kazon en la Savage Land. Y el backup. La mayoría en el backup. Este es un fantastic form. McKenzie, Tregon Boniden. Tregon Boniden. Tregon Boniden. Y todavía no es el que va a ser en DC después. No, es un Boniden setentoso. Sí, es el quinceanero. El creador de Black Lightning, ¿no? Sí, sí, sí. Vemos de la chapa que se merece a Boniden, que es un dibujante que en algún momento va a ser excelente. Ahí no se nota. Acá tenemos la etapa de wraparound. Número tres. Una cosa que van a usar mucho, que es... La etapa doble. La etapa doble. Acá ya está The Cochrome en vez de Golden. Cochrome que venía de su segunda etapa de X-Men, ¿no? Estaría por el medio de su segunda etapa de X-Men, que oscuro. Yo creo que ya terminamos. Claro, no hay que... Ya reemplazándolo Paul Smith en la regular. Hay una de Cochrome que no es mejor. Hay muchos seguidores de Cochrome en X-Men. Y este número generalmente pasa a desaparecer. Acá ya no es solo Angel, sino que aparecen... Ya está toda la... Toda la formación de esa época. Contra el Maestro Sauron. Sí. Y el backup es uno de... Ok. De Trevor Bonilla también. Trevor Bonilla, no lo vemos. Y la saga termina en el número 4. Con un dibujazo de Paul Smith en la etapa. Sí. Un dibujazo. Es un arte también. Y adentro de la etapa Paul Smith también, ¿no? Y adentro es Paul Smith. Espectacular el dibujo. Acá ya es el Paul Smith que le gusta la hinchada. Sí, sí. Ponte de Ríos tiene un dibujo. Ponte de Ríos tiene un dibujo. La elegancia, la magia. Sí, sí. Es muy bueno. Muy bueno. Acá termina la saga, que es una de las dos sagas más largas que tienen la revista. Y después está Deathlock. Después Deathlock de Anthony Pratt y Michael Golden. Michael Golden, que era el... El titular ahora más de backup. Sí, pero es el titular de Deathlock. Esta es una historia que espero que la hayan rescatado los... De los apps o de todo algo así. Porque es el guionista y el dibujante. No, Rich Buckler es el creador de Deathlock. Sí, pero después hace bastante... Me parece que no, ¿eh? Sí, sí. Yo la verdad que no lo asocio a Golden con Deathlock. Pero tiene. Rich Buckler es el autor... Sí, sí, sí. Que uno asocia automáticamente con Deathlock. Es el creador. Y ahora hay una tercera historia. Y hay una tercera historia. Con Iron Man. Con Iron Man. Que creo que también es de Goldberg. El dibujo está buenísimo. No me lo llevo a dar cuenta quién es. Pero puede ser que sea... Sí. Sí, Michael Golden. Michael Golden, ¿eh? Que era. Se termina la primera saga. Después empiezan... La mayoría van a ser unitarios. Van a ser unitarios, claro. Claro, claro. El 5. El 5 tiene otra etapa doble. Esto es Marshall Rogers, si no me equivoco. Haciendo Doctor Strange con guión de Claremont, también. Mirá, mirá este. Este es un muy buen número. Sí. Claremont, Marshall Rogers y Crane Russell. Crane Russell es el indicador, qué lindo. Hay mucho Crane Russell en este libro. Crane Russell estaba muy prendido en este libro. Esto está muy bien. Eso es, eso es hermoso. Marshall Rogers, que también participó de la revista regular de Doctor Strange en aquellos mismos años. Sí, sí, sí. Se nota que todavía no está muy fogeado. No es el que vamos a ver más tarde en su Justice League o en su Justice Squad. Número 5. Este no es de etapa doble, pero es una etapa hermosa. Una etapa bellísima, sí. Y la etapa atrás. De Charles Bess, pareciera, ¿no? Sí, sí. Charles Bess. Que era de Sandy Plunk, que es un dibujante muy bueno, pero de muy poca producción. Sí, y Crane Russell en tinta. El team map de Wanda con Spyro. Y probablemente alguien lo haya escrito para la revista Marvel team up. Y después dijérmelo, mejor guardarlo para la francea, porque está muy bueno. O no, no sé. Son un G-Tubes. Y el backup es Doctor Strange de Roger Stern Charméz. Excelente. Gran dupla. Y Roger Stern en Doctor Strange es garantía de calidad. Sí, sí. Lejos. Muy bueno. Número 6. Es el primero que me parece que afloca un poco. Joe Barney. John Barney y Steven Grant. Y George Freeman, el entidador, es el que más se luce. Este vamos a dejar de cansar. Medio chotoide. No, pero no es espectacular. No es espectacular, es personal. No tiene mucho correlato con lo que veníamos viendo. ¿Qué hay atrás? ¿Qué hay atrás de Skolk? Es una de Skolk contra Blob. No, pero lo digo de atrás. Sí, sí, de atrás. Sí, sí, de atrás. Es que otro historista tiene. Sí, sí, de atrás. En general está dentro a dos y a una y a tres. Dar David, David Mantra y George Freeman. Y George Freeman. Es el número George Freeman. Sí. Olvidable, olvidable. Esa es una cosa rara. Es un muy buen número a pesar de la etapa de Rillian. No sé. Sí, la etapa tiene una edad. La etapa es bastante... Mira, de esta es una última muy rara, ¿no? ¿Qué es? Peter Gillis, Carmine Infantino y Crane Russell. Carmine Infantino y Crane Russell. O sea, qué dupla que hay que estar muy drogado para que se te ocurra. Pero queda bien, bueno. Queda lindo. Doctor Strange, protagonista. Y atrás que tenemos... Y atrás tenemos esta belleza. El Shilt Kane. El Shilt Kane. El pintado por el Crane Russell. Adoptando el libro de la selva. Mira qué bueno. No la versión de Disney, sino el libro original de Rubén Peppelin. ¿Qué viste, Kevin? Esto es una... Esto va a ser una saga de dos o tres partes, por lo menos. ¿Qué viste, Kevin? Ya lo pensé. El colorista es un hijo de puta, ¿eh? El colorista... Lo llamaron de columna después de esto. Y como si fuera poco, un portfolio de sugerencia. Con ilustraciones de St. Kevin's que en el momento estaba muy de moda. Ah, bueno. Acá esa es la pornografía. Mira. Tremendo. Tremendo. Qué grande. Vos viste otra etapa y decís, esto es una garcha. Y adentro está muy bien. Está muy bueno. Número nueve. Otra etapa horrible. Sí. Y hasta contraetapa fea, tío. Hasta contraetapa fea. Dale. ¿Venís? Sí, sí. ¿Qué dale? Sí. Dale, nada. Es que mostró los números. Después tenemos que ver la escena, así. De Mateis, Brozovsky y Gray Morrow. Ah, bueno. También está raro un Morrow del Tintador, ¿no? Sí. Brozovsky a mí nunca me gustó mucho. Pero lo tapa totalmente Morrow. Pero, claro. Morrow tiene un estilo tan potente que lo puede tapar tranquilamente. Y Mancing, bueno, un personaje muy interesante. Al que después de Mateis le va a escribir siete u ocho números. Una serie brillante en los 90. Sí, sí. Una gloria. Muy recomendable. Y seguimos con Shinkane adaptando a Rager Clipping. Una locura. Por favor, de Watch Guys. Watch Guys, le faltaba mucha sopa acá, ¿eh? Sí. No, si no era fan de guys, como que no te hiciste fan de guys mirándose en otro cinco páginas. Bueno, acá viene otra saga. Otra saga que también está recopilada. Sí. Esta también sacó como sabía como librito. Sí. Es una saga de Black Widow. Una portada de George Pérez. Muy majestuosa. Vamos a mostrar todas las tapas de las sagas juntas. Es una saga dibujada por George Pérez. En Black Widow. Vamos a mostrar un poquito, aunque sea una de las partes y los backups. Creo que el guionista es Ralph Macchio. Creo que sí. ¿Ralph Macchio? Ralph Macchio. No es. Otro Ralph Macchio. Otro Ralph Macchio. Sí, Ralph Macchio y George Pérez. Y Bread Breathing, el dictador, muy bueno. Un tipo multifacético encima. Sí, sí, muy versátil. Sí, sí. Los breakdowns son de Pérez, porque se nota mucho el estilo de Breathing encima del lápiz. Sí. Pero está muy bien narrado. El guion es bueno. Está un poquito estirado, pero es bueno. Se hace encargo de toda la historia de Widow. Si sos fan de Black Widow, es una de las cosas que hay que tener. Y sigue Shilkane adaptando a Kipling. En esta época también Shilkane, digámoslo, venía de dibujar la tira diaria de Tarzán. O sea que estaba muy canchero en el tema de fieras y junglas y todo eso. Y Brent Anderson. Brent Anderson, mirá vos. El dibujante de Astro City. Sí, sí. Vamos a ver el Bacard, el 11. Sí, sí, adentro, bueno, sigue Shilkane. Sí, sigue Shilkane. Y T-Mops de Austin. T-Mops de Austin, todos lo tenemos como un tintador, pero también es buen dibujante. Hay de todos, hay de Schuster, de Green Racer, es un variadito. Una mezclita, las obras que le quedaban por ahí a Milgram y las puso todas juntas. Este es el número 12. Como siempre, adelante está la Widow y atrás, ¿qué tenemos? Y a estas tenemos una bizarrea de externo de Mikro. Ah, en Joda. Corriendo a los 80. Mostrando un poco backstage de lo que era el Marvel Bullpen de aquellos años. Y de Clonard. De Clonard y muy buen dibujante. Muy buen dibujante. Y el último número, el 13. Black Widow va adelante. Final de la saga. Y atrás, ah, mirá que lindo. Los Warrior 3. Los Warrior 3. ¿Con Charles Best? Charles Best. Qué lindo. Qué dibujante que nació para esto, ¿no? Sí, sí. Para dibujarlo. Alan Selenitz y que venía a ser... Alan Selenitz, guionista que a mí nunca me gustó. No, pero para esto estaba... No te puedo nombrar una obra de Alan Selenitz que no me parezca aburrida o chota. Sí, sí, sí. Pero él hacía mucho asgar, mucho asgar. Cuando estuvo en Thor, era patético Selenitz. Era horrible. Pero no le daban mucho todo esto. Y acá, bueno, esto lo salvan los dibujos seguramente del maestro Best, que es un monstruo. Pero es un unitario muy peor. Un unitario, porque después van a pasar muchas veces los Warrior 3. Sí, no, no, pero esta historia termina acá y está bastante buena. Bueno, está buena. Número 14. Número 4. Es una historia rara. Esto no lo vamos a perder. Pero de Cinequilaza. Sí, ya va. Es una historia de visión con los cuatro fantásticos. Vision y Scarlet Witch con los cuatro fantásticos. Es de Roger McKenzie y Rick Leonard. Bien. No es garantía de nada. No, pero está, está interesante. Y acá. El backup es... Meryl Jodafi. Y Alan Weiss. Alan Weiss, gran dibujante. Haciendo una de Quicksilver con los Humanos. Alan Weiss, dibujante también de muy poca producción, pero muy bueno. Sí. Dibujante muy interesante. A que le gustaban poco los superhéroes, le gustaba más el Weston, le gustaba más el... La cámara postre, ¿no? Sí, le gustaba más otro tipo de género, pero dibujaba muy bien Alan Weiss. Muy bien. Y este es un numerazo. Un numerazo. Ya esa tapa te emociona. Vení, veré, te decía que mostrándolo. Eso es Barry Weiss. Este es Barry Weiss. Dios del mundo. Creo que hasta coloreando el mismo. Sí, 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 todo el mismo. Hace lápiz, tinta, color, todo. Próximo por The Thing. Una locura. Muy linda historia. Querés que dure el triple de lo que dura. Entonces es Harvey de Robert. Qué horror. Esto es una joda que le hace. Sí, sí, que le hace Johnny. Hermoso. Un unitario muy, muy lindo. Toda la Barry Weiss en vez. ¿Y atrás qué teníamos? Y eso ya valía el número. Alrás hay una de Roger McKenzie y de Daredevil. Y Jack Sparling. Ah, Jack Sparling. Qué aburrido. Pero bueno, la niñanita conocía bastante. Sí, sí. Pero no es interesante. Pero lo de adelante es un algoritmo. Ahora pasa al revés. Ahora lo de adelante es espantoso. Ah, mirá. Y el backup para mí es... ¿Te redime la revista? A mí me... Ahora voy a contar porque el backup no me parece tan lindo. Acá se inventan y encima es una saga de dos números. Con una especie de choreo de Black Hawk. ¿Dibujado por Cochrane? Sí. Vení. La estapa parece de Cochrane. Sí, sí, Cochrane. Un chorreo apenas disimulado Black Hawk. Ah, sí. Sky Wolf. Con Marf Wolf, más bien. One War and Cochrane. Esto de... Para esta época... Wolfman no trabajaba para Marvel ni con un chumbo a la cabeza. Esto le deben haber sacado de un cajón. Sí, hubo un intento de hacer algo. Esto es la historieta que quedó de los 70, de cuando Wolfman estaba full en Marvel y la resucitaron mal y tarde. Sí. Porque Wolfman en el 84 en Marvel ni en pedo. Ni en pedo. No había forma de que mojara un pancito en Marvel. No había parte bastante horrible. Pero el backup. Ah, bueno, me pongo de pie. El backup. El backup. Totalmente. Marvel, Miñola. La primera vez que vemos a Miñola prácticamente dibujar, en ese momento Miñola era el intentador en Marvel. No lo dejaban dibujar. Bueno, esto es lo que a mí me hizo... Fan de Miñola. Fan de Marvel. ¿Chan? De Marvel. De Marvel. Ah, bueno. Esperá que lo cuento cachito y ya lo fijamos. No, a mí me hizo fan de Miñola esa. A mí me hizo fan de Miñola y de Marvel. Yo venía juntando DC, como siempre. Y cada tanto, probaba con alguna brasileña de las chiquitas. Sí. Y un día me compro una heroista TV. Sí. Y aparece esta historia. Sí. Y me voló la cabeza. Sí. Y digo, no, no, ¿qué me estoy perdiendo? Y ahí me empecé a juntar Marvel seriamente. Mirá. Por esta historia. Yo me hice fan de Miñola gracias a esta historia. Claro. Sí, sí, sí. Yo me hice el mismo tiempo de Miñola y de Marvel. Cuando lo pusieron en Alpha Flight, todos agarraban la cabeza. Uh, Miñola este que en Hulk la verdulea todos los meses. No, no, pará. Yo digo, capaz que no había el Miñola que la verdulea en Hulk, sino el Miñola que rompió todo en ese backup de Namor. Y efectivamente, en Alpha Flight es bastante digno. Esta, esta página, esta página que es sublime. Sí, sí, esta la mostramos al final. Por favor. Vamos a otra vez a esta historia porque es una belleza. Sí, eso es un delirio. Esto es un amor que va volviendo por ahí. Una noche tormenta. Se cae un caballo blanco de un barco. Y el tipo, como que pocas veces ve un animal así, lo quiere salvar. Y no puede salvarlo. Doctora va a levantar y tiene una lesión. No sé qué mierda. Es muy angustiante. Está muy bien la narración que te va diciendo que el tipo no puede salvar al caballo. Y empieza a pedir que es injusto que muera. Y aparece Neptuno. Un caballo lo está rogando y lo convierte en un caballito de mar. Es un cuento casi. Sí, sí. Y mirá esta página. Esta página es tremenda. Si esto no te hace pan de Miñola, nada lo hará. Hermoso. Hermoso. Siguiente número, a ver si hay algo para redimir la historia. La historia pedorra. Sí, la delante. Y hay una de Hal de Tony Salmos. Tony Salmos. Dibujante que me gusta, pero que tiene poca producción. Que no engancha mucho con el género superheróico. Está bueno, pero... Es una Hal muy linda. Para Hal que está barra el título. El guión es choto. Es David Anthony Kratz, si no me equivoco. Es prescindible. El siguiente número es un numerazo. Es una gloria. Es un numerazo. Frank Miller haciendo Capitán América ya es... La contratapa. La contratapa es una belleza. Es re icónica, es una belleza. Espera, espera, espera. Pero mostrame adentro. Ya no la muestro. Ah, tranquilo. Es un fanboy. Está en crack. Sí, sí. Adentro. Vamos a ser muy despacitos. Es un numerazo. No, no, despacito. La gente deja de ver los videos cuando le bajan. Vamos acá. Ah, Roger Stern y Frank Miller. Espectacular. ¿Tal vez algo más? Que en ese momento eran amigos entre ellos. Ah, mirá. Sí. Muy buena historia. Miller, el primer de la Reville. Miller de la época de la Reville, claro. Es hermoso, con una gran historia. Muy bueno, muy bueno. Y atrás hay unos pinups devastadores de Kevin Nolan, que es un genio. ¿Qué tal es eso? Tranquilo, eso podría ser una tapa. Y atrás una espina que se está arriba de Austin también. No, este es un número porno, total, hermoso. Si sos fan de Miller, quizás no lo conocés. Hay muchos fans de Miller que no conocen esta dieta. Sí, sí. Así que hay que recomendarlo. Número 19. Número 19 es todo el número Clochandagher. Clochandagher. La contratapa es muy linda. Es de Kerry Amill. ¿Y hay algo más? No, creo que este número es una historia larga de Clochandagher. Es de Bill Mantra y Tony Salmos, justamente. Bill Mantra tiene chapa solamente por haber creado a los personajes, pero no es un gran guionista. No, van cambiando dibujantes. Van cambiando dibujantes. Este es Freeman. Claro, esto parece más John McMahon. MacGamill y Freeman, sí. Kerry Gamill. Bueno, van cambiando. Es como una mini Graphic Novel de Clochandagher. Esta es otra Graphic Novel porque continúa en dos números. Y el segundo número tiene muchísimas páginas. Es Jim Starling, el dictado por Milgram. Esta no me gusta. A mí me gusta. Es una linda... Una saga con Doctor Strange, Hulk y Thing, ¿no? La primera es Thing y después aparece la otra. Muy, muy Starling. Sí. Poco fondo. Esto debe haber sido un anual de Defenders o algo que les sobró. Muy posiblemente porque aparece. O de Marvel 2-in-1, capaz, que les sobró. Yo la más llamada Marvel 2-in-1. Sí. Y al final aparece Hulk controlado por la villana. Huele a sobras. Sí. Y un P.E.F. de Charles Bess. Un P.E.F. de la tora, mira qué sé. Sí. Esta es la tabuna de Grafín Nobre que la tengo. De T.A.T.A.T.A.L.O.S. De Radio Hermano. Grand P.E.F. Y esto de Carpots. Ah, Carpots. Que se dedica a otra cosa. Ah, pero está bien. Ah, es así. La de Defenders está bueno. Está bueno. Carpots es gran editor. Gran editor, Carpots. Un tipo que cuando lo ponían a editar no hacía la de Milgram de buscar historitas viejas del cajón y publicarlas, sino que le ponía todo el huevo. No me lo vestí uno. Fue el que le enseñó a dibujar a Jim Lee, ¿verdad? Ah, sí. ¿Viste? ¿Te acordás como mejor a Jim Lee cuando lo ponen en Punisher World Journal? Sí. Que el breakdown era de Potts. Sí, sí, sí. Y lo ponen allí a terminar ese breakdown. Ahí es donde Jim Lee se da cuenta de qué es la historieta, básicamente. Sí, sí, sí. Hasta ese momento era un tipo que dibujaba bien, pero narraba muy para el orto. Muy para el orto. Bueno, acá continúa la historia de Thing y Doctor Strange. Todo el libro de la historia. Todo eso. Y encima no está en papel y ilustración. No, está en papel más poroso. Olvidable, olvidable. Después mirá algo que en su momento llamó mucha atención. Ahora no suena tan lindo. No, es un embole. Es una historia de los máticos. Contra Grey Gargoyle y Doctor Octopus. ¿Qué tiene como atractivo? Tengo el dibujo de Ken Stacy, que es un ilustrador canadiense que a mí mucho me gusta. El dibujo y el coloreado era el artista de Stacy. Sí. A mí mucho no me gusta Ken Stacy, me parece un embole. Sí, un colorado muy especial. No sé si usaba. Oscuro. Sí. Un dibujante que venía de la heavy metal, de la epic. Sí, sí, le daba mucha chapa en este artista. Pero a mí la verdad que nunca me gustó. Sí. Y hay unos pinabres de Stacy. Sí, que como ilustrador es mejor que como historietista. Sí. Pero a mí no me facilita. Pásala, pasala vamos a un recobos. Sí, pero los pinabres están buenos. Y después viene la continuación. El 23. Que también es lo mismo, ¿no? Hay que ver que trae atrás. Sí, ahora. Ya Iron Man es como poco atractivo y encima este tipo de dibujos. Pero es Iron Man contra Octopus y... Sí, sí, contra varios villanos. Sí, sí. ¿Y esto es lo que tiene el número? Hay unos pinabres también de Stacy. Ah, bien. Están bien. Bueno, si sos fan de Stacy, estos dos números son fundamentales y no son prescindibles. Esto que viene ahora no me gusta nada. Ah, bien. Son tres números con enganitos afanándose en los anillos. ¿Quién lo escribe? ¿Es la de Doug Moinsch? Es la de Moinsch. Bueno. Sí. Si te gusta el género, no tiene nada que ver con fantasía heroica. Bueno, y vamos a ver. Tapa de Green Russell. Mostrame adentro quién la hace. Adentro hace Mike Proff. Doug Moinsch. Y Mike Blue. Esto es de los 70 también, ¿eh? Es la continuación de una serie que se llamó Weird World. Sí, sí, señor. Que salía, creo que en los magazines de blanco y negro. Sí. Y son cosas que están escritas en los 70 porque... También, en esta época Moinsch no tocaba a Marvel ni con una lanza. Sí. Y atrás, el pinups. El pinups y algo más. Esto estaba muy bueno. Ah, sí, sí. Claremont, Dave Ross. Es un juego de póker entre Woody, Thing, Wonder Man, La Bestia. Sí, sí, sí. Y es muy importante en... En la protagonista es Carol Lambert. La protagonista es Carol Lambert en realidad. No aparece en las primeras páginas, pero la que tiene toda la chapa en esta historia es Carol Lambert. Es un personaje fetiche de Claremont, ¿no? Sí, sí, sí. Acá Carol se entera que existe otra Capitana Marvel. Claro. Que es Mónica Rambeau. Sí, sí, acá se la presentan. Sí, sí. Medio bizarro, ¿no? Que no supiera ya antes. Claro. En fin. Una engancha con todo... Es un número muy de continuidad. Sí, muy de continuidad. De lo que es la historia de... De Capitán Marvel. De lo que es la historia de los distintos Captain Marvel y de Carol en particular. Sí, esta historia va a ser número. Muy clermonteana. Muy clermonteana. Banca el número a pesar de que el dibujo es Chot. Después, ¿qué más tenemos? Después tenemos... Seguimos con los elanitos y el Bacab... Los elanitos verdes. Y el Bacab es una de Capitán Universo, de Mantlo y John Braco. Muy prescindible. Y ahí hay algo de... Ah, ahí hay algunos... Ah, P-Naps. Que no están muy buenos. Ah, de Dave Sim. De Dave Sim, mirá vos. Dave Sim, el creador de Selibus, haciendo P-Naps. Es casualidad de Selibus. Clean. Clean. Sí, es raro. Es raro. El que había hecho una parodia de Moon Knight muy jodida, que era Moon Roach en Selibus. Acá es el verdadero Moon Knight. Es muy bueno. Muy bueno, la... El Bacab. Recomiendo mucho Selibus, eh, si los que no lo conocen. Estamos por llegar a la mitad del... Al ecuador de la serie. Sí. Vamos a terminar el primer video en el 30. Sí, dale. Vamos a ver el 26. De nuevo tenemos a los Senaritors. A los Senaritors. Acá, por favor. Pat Broderick. Pat Broderick. Otro dibujante que en ese momento estaba muy en DC. Muy en DC. Se rompía el culo. Sí, cuando quería se rompía el culo. Y era bueno, cuando no quería. Cuando no quería se tiraba chanta y te estafaba. Y el Bacab es de Will Jungkuk. No lo ubico. No sé quién es. Y el dibujo de Bob Bajach. No, no, no. Tinta de Bob Bajach. El dibujo de ese mismo chabón, el desconocido. Ah, bien. No, olvidamos. No, la de Capital América. Debe ser un autor negro porque la historia tiene que ver con negros. Con patriotismo negro. ¿Ves? Sí. Nos van a cancelar el video. Sí, sí, los cancelaron el video. ¿Cómo es? Con una especie de discriminación. Capital América negra. La discriminación contra la gente afroamericana mezclada con patriotismo malentendido. Bien. Está bueno. Capital América da para esos tópicos. Sí, 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 da mucho. Número 27. Tapa fea. Tapa fea. ¿Y adentro? Y adentro, Star Devil. Creo que tienes de... Tony Salmon. Tony Salmon, no del manto. Ah, bueno. Olvidable. Una de Star Devil. Pinaps de New Mutants de Bob McLeod. Y una historita más. Mark Hamper. Pero dibujando en serio. No dibujando... Capo Mark Hamper. A mí me gusta dibujando todo. Sí, sí, sí. Pero es raro verlo dibujando realista. Sí. Acá parece un homenaje a Ditko, ¿no? Sí. Un dibujo. Está lindo. Lindo va acá. Cosa rara. Mark Hamper. En Marvel, ya de por sí, es muy raro. Sí. Y homenajeando a la época de Spider-Man de Ditko es más raro. Sí, sí. Es una linda historia. Vamos con el 28. Vamos con el 28. Es toda una historia de Alphaflight de Ken Stacey. ¿Otra vez Ken Stacey? Sí, pero dibujando distinto. Sí. Ken Stacey, ya dijimos, es canadiense. Así que está bien que dibujes Alphaflight. Todo el número es una historia de Alphaflight. No hay nada. No hay nada. Muy imprescindible. Y vamos a un numerazo. Un numerazo con mucha historia. Un numerazo. Este número lo hizo John Byrne cuando estaba en Hulk. Claro. El coordinador era Daniel O'Neill. Cuando vio las páginas, dijo, esto no se puede publicar. Metete en el orto. Bueno, no importa. Igual ya me estoy yendo a DC. Dijo, hay números nada más de Javi. Me voy feliz. Este sería el séptimo. Claro. Y Milgram dijo, no, no, para, para. ¿No la van a publicar en Hulk? No. Tráemela que la publicamos en Marvel. Y es muy particular. La cosa es que Viernes se calentó bastante. Que no le dejaron publicar esta historia por 75 centavos. Y se terminó publicando por 1,50. También tiene backups. Y no tiene avisos. Sí, pero bueno. ¿Por qué a Daniel O'Neill no le gustaba esta historieta? Porque esta resulta con una sola viñeta por página toda la historia. No una splash page o dos splash pages. Todo está resulta con una viñeta por página. Y a Daniel le pareció que Viernes lo estaba choreando. ¿Qué lo está choreando? No, está dejando la vida en cada página. ¿Qué lo está choreando? Sí, bueno. Es una historieta de 16 viñetas o de 20 viñetas. Pero está muy buena. Y en todas las recopilaciones del Hulk de Byrne está. Sí, tiene. Está. Está muy importante. ¿Val con Castaneda? Sí, sí. Exactamente. Exactamente. Es eso. Y está bien que sean viñetas de una página entonces. Porque está muy bien laburado además. Mirá lo que le pone en cada página. Y lo engancha con creo que era lo de Funtkiller. Su plot está por todo el universo Marvel. Y ahí acá. Nombre Foggle. Nombre Foggle. Todo, guión, letras, todo de Brave Foggle. Cuando todavía era muy pendejo. Trabajando para Marvel. Con Capitán América. Con esa narrativa súper dinámica y súper ágil de Brave Foggle. Antes de triunfar en Batman. Y el bacán de la película. Número 30. Vamos a terminar el video con la mitad de la colección. Son 60 números. Llegamos al 30. Terminan 50. Mirá vos. No, son 50. Bueno, puede ser. No te discuto. Están ahí. Sí, sí, sí. Tapadoble. Hermosa. Ah, esto está republicado en el Essential 3 de Moonlight. Ah, miren. Essential 3. Creo que le escribió Joe Duffy, ¿no? No, es de Nochenti. Nochenti. Nochenti y Ben Anderson. Bien. Y Al Williamson. Y Al Williamson. Muy taposo. Esto está republicado en el tercer Essential de Moonlight. Todo el número es una aventura de Moonlight. Una aventura de la reina de Moonlight. Muy linda. Mucho texto por el momento. Pero bueno, este texto de Nochenti y compramos igual. Así que bueno, vamos a parar acá para ver un salto en el otro video. Y vamos a ver la segunda mitad. Dale. Más adelante en otro video. Muchas gracias. Nos vemos. No, 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 no. Gracias.